Este podcast llega a usted por cortesía de la Confederación Patronal de la República Mexicana, www.coparmex.org.mx Amigos empresarios de Coparmex, el 23 y 24 de noviembre pasado participé en la vigésima reunión de presidentes de organizaciones empresariales iberoamericanas en Lisboa, Portugal. Ahí establecimos la posición de nuestro sector sobre la empresa privada y la crisis económica para que se contemplara en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno de Estoril. La declaración de Lisboa contiene una serie de diagnósticos y recomendaciones muy acordes a la situación que vivimos en México. Primero, vamos al diagnóstico. En todos los países se observan señales de mejoría económica o cuando menos indicadores de que lo peor ha pasado. Sin embargo, resulta prematuro hablar de recuperación. Las empresas todavía enfrentan dificultades de liquidez y mercados contraídos. Y lo más importante, con el ritmo de la reactivación actual no será posible reducir significativamente el desempleo en el corto plazo. En el caso de México, de ninguna manera estamos en condiciones de cantar victoria. Para el año que viene, se estima un crecimiento del PIB de entre 2 o 3%, pero a ese ritmo, apenas a finales del 2012 volveremos al nivel previo a la crisis. En el 2010, la economía mexicana va a salir de la peor recesión, pero no del estancamiento. Solo si fortalecemos el mercado interno y aumentamos la competitividad del país, podremos revertir con contundencia la falta de crecimiento, el desplome en la inversión productiva y los efectos de la caída de la producción petrolera. La Declaración de Lisboa postula seis recomendaciones muy puntuales en este sentido. 1. Proseguir los esfuerzos encaminados a crear sistemas financieros sostenibles, adaptados a las necesidades de las empresas de la economía real. 2. Facilitar la actividad empresarial y la generación de empleos con acciones de mejora regulatoria, financiamiento accesible y reducción de costos administrativos. 3. Promover políticas que incidan en la reducción de la economía informal, haciendo atractiva la formalidad, con medidas como la adaptación regulatoria a la realidad en la que opera la empresa, la reducción de costos fiscales y programas de formación. 4. Convertir las necesidades de las pymes en una prioridad nacional. 5. Defender con más decisión un entorno comercial abierto, evitando a toda costa el proteccionismo. 6. Velar porque la legislación y las instituciones del mercado laboral sirvan en la práctica para la recuperación y el crecimiento sostenido. Se requieren políticas laborales y de protección social creativas que permitan a los empleadores y a los trabajadores adaptarse a las nuevas formas de empleo. Para implementar con éxito estas seis prioridades, se requiere de una interlocución permanente entre el gobierno, el sector privado y los trabajadores. 7. Los empresarios debemos ser corresponsables de las políticas en los temas que nos son propios, tanto en la fase del diseño como en la ejecución, para asegurar que los programas no se queden a niveles de buenos proyectos. 8. El objetivo de Coparmex de consensuar y conseguir que se aprueben en el 2010 nuestras iniciativas de reforma integral en materia política, fiscal y laboral, es congruente con la Declaración de Lisboa. 9. Como empresarios, tenemos la responsabilidad de fortalecer los pilares esenciales del desarrollo sostenible de las empresas, tal como se establece en la Declaración, democracia, Estado de Derecho, transparencia en las instituciones públicas, propiedad privada con seguridad jurídica, estabilidad política y macroeconómica, diálogo social y responsabilidad social. La responsabilidad de cambiar a México es de todos. Estamos esperando las valiosas propuestas de nuestros socios y centros empresariales. Un saludo afectuoso.